¿Qué es lo que nos sorprende? A nosotros nos sorprende muchísimo. Primero, porque no creo que INAO necesite de vecinos que realicen alguna denuncia para poder chequear o investigar. Tienen un proceso, los dos programas, tanto CAIF como CLUB, tienen dos procesos donde tienen supervisión, que depende inclusive de una matriz de Montevideo, que es primera infancia en este caso, donde también tienen un control de un sistema informático donde se sube toda la facturación, donde las compras, los avales, todo lo que se tenga que realizar, se realiza desde ahí, que se llama el CIRC, donde tienen un control completo también de la parte económica bimestralmente, donde se lleva toda la facturación de forma física y donde no hay manera de poder estar realizando algún tipo de alguna maniobra, porque en definitiva, digo, todo lo que se insume, se insume ahí en los niños y en nuestras familias. ¿Sabes quiénes son los que impulsan estas denuncias? Creemos que sí, digo, yo ya me imagino quiénes son, pero no los he visto porque al menos, primero que nada, hoy nos comunicamos con INAO, hubo un departamental aquí en Salto y no existe tal denuncia todavía, allá no hay denuncia, y por lo tanto tampoco habría una investigación o no habría todo ese tipo de cosas que hoy por hoy la prensa está manejando. ¿Ustedes están abiertos a que aquel vecino que tenga alguna duda se acerque? Yo, sin ninguna duda, claro que sí. Sí, nosotros, como le dijimos, somos puertas abiertas, no tenemos ningún problema en eso, digo, atendemos 250 familias, lo que es en CAIF, 40 en CRU, ahora pasa a 55 porque se amplió el programa para 55 niños, se consiguió un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas donde se van a hacer 3 salones nuevos, se hizo en esta etapa, nosotros hace muy poquito estuvimos inaugurando un club de niños entero, nuevo, con sala de recepción, con sala técnica, con administrativa, con baño para los niños, baño para personal, cocina, que antes cocinaba el programa Club de Niños junto con el programa de CAIF, se compartían en el mismo espacio, teníamos un problema de hacinamiento, hoy por hoy nosotros logramos ampliar todo eso, pasar todo eso, me llama justamente la atención, en una de las denuncias, vi en uno de los portales que dice, que denuncia que nosotros seguimos creciendo, no entiendo cómo a personas les pueden molestar que estos programas así, que son para los niños y para la familia, tan necesarios, les moleste que sigan creciendo.